Aunque los vean entre pinchos y fogones improvisados, son la primera promoción del máster en educación emocional, social y de la creatividad. Estudiantes de magisterio que quieren ser mejores docentes y completan la formación por su cuenta. Ayer en la Fundación Botín, impulsora de este título que ofrece la Universidad de Cantabria, se celebró la clausura. Del cóctel de cierre se ocuparon los 38 alumnos del máster, ahí les ven, que antes participaron en un taller de cocina capitaneados por el chef Jesús Sánchez. Y es que una mesa llena de ingredientes es un entorno ideal para retar a quien tenga que demostrar su capacidad creativa. La primera promoción del máster en educación emocional, social y de la creatividad ya ha terminado su formación. Una propuesta de la Universidad de Cantabria y la Fundación Botín para desarrollar la inteligencia emocional de los futuros docentes y enseñarles a hacer lo mismo con sus alumnos. Ayer se celebró la clausura con un taller de cocina capitaneado por el chef Jesús Sánchez. Interactuar con la cocina como el gran potencial de creatividad que es. Este fue el reto lanzado por el chef Jesús Sánchez a los 38 alumnos del máster en educación emocional, social y de la creatividad en su jornada de clausura. España es el líder a nivel mundial en cocina creativa. exportamos talento creativo culinario y no cabe duda que es una de las disciplinas donde la creatividad tiene un campo de expresión importantísimo. Los alumnos son la mayoría estudiantes del grado de magisterio que a la vez cursan el máster. Quieren ser maestros más completos capaces de formar a su alumnado para la vida. Una sociedad que cambia constantemente, la que tienes que adaptarte a cambios, a presión, a ahora estoy trabajando aquí, ahora trabajo allí. Yo creo que si no tienes una buena base de inteligencia emocional lo vas a llevar peor, te estresas más, te frustras. Es un título propio de la Universidad de Cantabria cada vez más demandado que impulsa el área de educación de la Fundación Botín y que se centra en el desarrollo de la inteligencia emocional del futuro docente para favorecer el desarrollo personal y social desde el contexto escolar. En el primer año se han dedicado a desarrollar su inteligencia emocional y social y su creatividad propia. Necesitamos docentes que sean equilibrados emocionalmente, que sean capaces de gestionar grupos y que además sean creativos. Y para hacerlo después con niños lo primero lo tienen que hacer ellos. La primera promoción del máster se encargó de servir su propio cóctel de clausura.